bueno como se explica en el vídeo encontramos el nido yo soy un amante de la naturaleza y del vídeo de la fotografía y me interese en grabar todo no sabía que iba a hacer un que íbamos a hacer un documental al final entonces luego que se presentó la convocatoria al premio bueno el logo también era un colibrí un zumbador bueno nos animamos y hablamos nos juntamos jonathan y yo hicimos un guión nos interesó mucho la la historia y nada hicimos una convocatoria a los niños de la escuela lo juntamos o hicimos algunas tomas y surgió todo fue algo un poquito improvisado fue yo digo que es un premio un premio que nos eligiera él a nosotros para hacer su nido y luego hiciéramos nosotros también todos tuvimos un premio que fue el premio de globo ver está en tamboril en el lugar se llama los amaseyes está aproximadamente a unos 20 minutos de tamboril que ya una referencia que más conocemos está en la cordillera central subiendo bien alto ya casi se ve puerto plata y la escuela donde tú grabaste a los niños está justo al lado de la construcción de la otra escuela sí porque la escuela que se está haciendo que yo estoy construyendo va a estar junto con la otra que va a ser al final la tan extendida así y por eso yo quise que ellos también se interesaran en saberla y lo que estaba sucediendo allá será mucho lo que le pusieran colibrí al colombiano al comedor donde se hizo donde hizo el colibrí el nido no yo cuento mucho con jonathan trabajamos hace mucho tiempo juntos en los campamentos en los vídeos yo conozco su trabajo por eso me acerque a él le presenté lo que se me había presentado a mí valga la redundancia y nos pusimos a trabajar y nada no sé qué voy a hacer ahora cuando él se vaya pero jonathan y yo somos muy no sabemos trabajar es decir yo le dije este es el material y yo estoy totalmente confiado de que el resultado al final va a ser muy bueno y así fue yo tuve siguiendo el proceso de fotodocumentación y bueno documentación del corto que él no sabía que serían con un corto al final y él me llamó me dijo mira están haciendo un concurso pero primero tú me dijiste como yo quiero que terminemos esto o sea hagamos un material y entonces pero aprovechando la convocatoria del concurso de la muestra de cine medioambiental de la funglo de entonces ahí fue que dijimos bueno pues vamos a aprovechar eso y llevarlo pero su objetivo era como terminarlo y hacer un material independientemente de lo que pasara con él de lo que pasó con el colegio bueno nosotros yo estaba en eeuu cuando entregamos el vídeo ese día al otro día yo me iba a eeuu de vacaciones con mi familia cuando yo llego a los pocos días vamos al es el día de la premiación ellos no te dicen a ti vengan animándote porque bueno ellos no saben si nosotros somos de santiago y la premiación es tanto domingo quizás muchos dicen bueno yo creo que yo no voy a ganar pero nosotros teníamos que teníamos la esperanza claro por nuestro trabajo pero también la duda porque no sabemos lo que nosotros presentaron entonces vamos pasando domingo no animamos nos fuimos nos sentamos y cuando el vídeo comienza tenía un contador a va a tener un tiempo como uno dos tres segundos hasta cinco segundos yo vi el primer segundo fue emocionante fue emocionante y jonathan quería ven sube tú no no sube tú sube tú y fue bien bien que lo traímos aquí al centro león se me ocurrió la idea de poder nosotros mismos o sea llevar el documental a otros festivales como tengo también algunas relaciones que de otros realizadores que llevan sus festivales a nivel mundial pues entonces si me motive mucho a llevar ahora el colibrí personalmente nosotros mismos a otro a costa rica chile no sea a canadá a cualquier sitio del mundo y no solamente como esperar porque hasta ahora el cortometraje ha sido llevado a otros festivales por medio de funglo de únicamente y nosotros no hemos tenido la oportunidad de poder hacerlo nosotros personalmente y ahora que veo que si se puede que sé que todavía los documentos los documentales son muy vigentes y la mayoría de festivales permiten hasta más de un año de realización incluso dos poder presentar y ser parte de una selección oficial de algún festival a nivel mundial y ese como el próximo paso seguir llevándolo seguir mostrándolo y que eventualmente esté disponible de manera pública en youtube vimeo y así esa plataforma en internet también cuando estuve en washington una directora de un festival en méxico tuvimos comunicación hicimos los amarres para el año que viene poder presentarlo en méxico también es decir que tenemos también esa esa otra posibilidad de que se presente en un festival de medioambiental y el objetivo es que se presente simplemente sea sea un sea un screening o una presentación privada el hecho de que se presente ya es un galardón ya es importante no necesariamente ganar un premio y porque es concientizado y también como se decía en durante la presentación aquí en el centro león que en qué lugares se ha presentado o se va a presentar la idea también que se presente en colegios en escuelas en todos centros donde puedan ser entender la historia que él es ese zumbador nos trajo a cada uno de nosotros no necesariamente es un premio nosotros hemos tenido ya muchos premios todo lo de aquí adelante sería como decimos nosotros ñapa bueno usualmente si ya hemos hecho algunas colaboraciones básicamente vídeos resúmenes de un campamento que yo voy desde que desde que tengo razón y él es quien dirige parte del campamento y entonces son hasta ahora han sido vídeos que no se han llevado a ningún festival ni nada pero tampoco son documentales pero no sé hay la posibilidad siempre cuando se presente una historia que valga la pena plantar que siempre vale la pena vamos a estar juntos y si estamos cerca o podemos con la tecnología poder claro claro no importa basarnos material y editar y trabajar pues si yo contaría siempre siempre con vídeo yo también Chau.